Sí, sigue siendo igual en todas las temporadas vacacionales, es cuando aumenta más el periodo vacacional, de pasaje más que nada. Pues sí, sigue igual, siguen viajando como quieran. Pues México, Tijuana, el lado de Chihuahua, Guadalajara, y pues a las playas lo que es Tampico, Puerto Vallarta, Mazatlán. Boletos pues sí ha aumentado mucho, de un 80-90%. Sí, sí están aumentándole, pero hasta el momento pues no va. Mire, el precio sí se me hizo un poco alto. Pues deberían de bajarlos, aumentaron en esta fecha.